El poder del cristiano está en la oración. Familia que ora unida, permanece unida. Querida familia, queremos invitarte a esta gran experiencia de oración. 24 horas con el Señor, Dios con nosotros. Y para ello, proponemos para que a partir del 1 de agosto, y cada noche hasta llegar el 7 de agosto, enciendas como familia un sirio y ores el Salmo 91 para que al amparo del Altísimo, a la sombra del Onipotente, pongamos nuestro hogar, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro país y pidamos por el fin de esta pandemia. No lo olvides, 24 horas con el Señor, Dios con nosotros. Fuerte abrazo, feliz día. Con el oramos con fe, Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios con nosotros.